Progreso, recontra, golazo de Víctor Moncada para el 2-1 Y era el 0-1, la igualdad la consigue Víctor Moncada para el equipo de Edwin Pavón Así terminaron, uno por uno, en el Rubén Deras, abriendo de esta forma una fecha número 13 Más que interesante Hay tres rematadores, Moncada le pegó Ya le esté marcando tres a Maratón Este es un gol impecable, no hay nada que hacer Víctor Moncada, mi respeto Zipote, que bárbaro, que golazo Mi respeto para este caballero Por favor, que golazo Para el Ñangui, Ñangui, el peste del Ñangui Aquí viene Ángel Tejé del disparo Apareció Moncada Apareció Moncada Y acaba de sentenciar este asunto Le pegó abajo Frente a la pelota, distancia perfecta Viene el remate Gol Gol Golazo Golazo el que ha marcado el jugador Víctor Moncada Distancia perfecta La clavó, la clavó en el ángulo Golazo Para marcar el 1-0 El Honduras del Progreso ya está ganando Le va a pegar Moncada Le pegó Moncada Golazo Gol Gol De Honduras Progreso se lo cantamos Le dijimos al Díbar Que estaba regalando el palo Y lo vacunó Moncada Sí, pero además Ya en la vida por poquito le sale a Tejeda Aquí está el 10 Golazo Gol Gol De Honduras Progreso Recontra golazo de Víctor Moncada Para el 2-1 Va jugando con Víctor Moncada Se va a quitar la marca Atención Aquí va el vida Va a buscar el disparo Gol Gol De Víctor Moncada Se acomodó Le pegó a un ángulo Que golazo señoras y señores El VIDE está ganando En Tegucigalpa 1-0 Se preparan dos Pero es Moncada Remate de Moncada Golazo Y gol Y gol Y gol Y gol De Víctor Moncada Con esa pierna bien educada Lo apuntábamos Puede ser el primer tanto del partido Y acaba de levantar La expectación Sino que el balón fue a golpear la mano Igual hay que guardar las manos en esa zona Aquí va el vida Cañonazo sobre el marco Se metió Golazo Gol Y gol Y gol Y gol Bien colocado El remate de Víctor Moncada Extraordinario jugador Que pone arriba El equipo vida Exactamente al minuto Ya le hicieron una seña A Mauro Reyes Y ya aceleró calentamiento Walter Williams Con el número 30 Atención con este remate Gol Víctor Moncada Le pegó desde fuera del área Y sorprendió a Mendoza En el arco de los canecheros 1-0 Le gana vida A Juticalpa Bueno Sorprende a propios extraños Aquí Moncada Recibe la pelota Hace el recorte Deja la marca Se tiene confianza Y saca ese disparo Pegadito al poste No puede hacer nada Ahí José Mendoza Víctor Moncada Disparo Golazo 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 De Víctor Moncada Impresionante Bombazo Para meter a su equipo Un gol que puede ser Clave para el Juticalpa Juticalpa Estamos en los primeros 6 minutos Le va a pegar Moncada Fuerte el remate Gol 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 Del Juticalpa A los 6 minutos Pierna derecha El de siempre El de los tiros libres Moncada Juticalpa 1 Real Sociedad 0 Para la derecha Moncada Viene Moncada Golazo Gol Y vence al arquero Para el 4 por 3 Vaya partido Víctor Moncada Lo mete a Juticalpa Es el 4 por 3 Profesor Atención Me parece que será Moncada Lo intenta Gol Víctor 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 Moncada Con un golazo Pone a ganar A los lobos Y aúllan En el nacional De Tegucigalpa Ingresa Samuel Lucas Con el número 11 Al igual que En la UPN Ingresa El número 26 Gol Gol De Víctor Moncada Al minuto 80 De cabeza Lo hizo Víctor Moncada Para poner a ganar A los lobos De la UPN Dos goles por uno Señores Decíamos Poca gente En la mitad de la cancha Los dos quieren ganar Y vean como Víctor Moncada Aprovechando Aprovechando Gracias.